Bueno, pues yo lo miro feliz, miren, está sonriendo, está chimuelo, este novia cuando le pide un beso a Lau, imagínense Y que le duela la boca, que no se la da, ni se la da de lavar Chicos, miren, hoy estoy muy enojada por las razones que ustedes miran, miren Lau me ha dejado totalmente calva, no más tengo un pelito por encima Bueno, pues hoy pienso vengarme de Lau, porque Lau es mi mejor amiga, pero le hizo caso a Carola Y me hackeó mi cuenta, y pues miren, no me puedo cambiar mi cabello, está horrible Pero hoy me voy a vengar y voy a buscarle un nuevo novio a Lau Y no le voy a buscar uno guapo, no, le voy a buscar uno horrendo Voy por las calles a buscarle un nuevo novio, pero primero la voy a hackear Para hacerlo con su cuenta y hacerle lo mismo que le hice a Carola Si quieren que yo les siga haciendo bromas a Lau y a Carola, denjen sus like y suscríbanse Miren, saben que esto yo nomás lo hago por diversión y no me odien Bueno, es hora de la venganza, voy a agarrar mi computadora y voy a hackear a Lau Porque no es justo esto que me hizo, porque es mi mejor amiga Y bueno, yo creo que más tarde yo me voy a cambiar mi peinado porque me miro horrible Miren, y estoy muy enojada con Lauriette Uy, no me sé su contraseña, no puedo entrar Ay, no, voy a tener que buscar más información para poder entrar Sí, lo tengo, ya encontré la contraseña del Lau Ahora voy a entrar a su perfil y le voy a conseguir un nuevo novio Vaya la sorpresa que se va a llevar, espero no me odie Sí, ya entra la cuenta de Lauriette Y está jugando, ahora mismo voy a sacarla de su cuenta para buscarle un nuevo novio Chicos, miren, ya estamos en Brookhaven jugando como Lau Bueno, ya es hora de buscarle un nuevo novio a Lau Ahora lo que voy a hacer es colocarme el letrero para buscar novio igual como lo hicimos con Carola Espero poderlo conseguir rápido Bueno, pues espero conseguir rápido novio Y ojalá que sea igual de intenso que el primero que le conseguí a Carola Pues no se mira a nadie, no encuentro a ningún hombre Uy, aquí está uno, vamos a ver si lee mi letrero Eh, ¿quién será? Bueno, no, está calvo, miren, miren Pero no, no me peló Eh, bueno pues, vamos a buscar Eh, busca novio Busca novio Este novio junto estaría bien Para Lau Uh, dijo que él Bueno pues, ¿qué le diré? ¿qué le diré? Eh, yo creo que le voy a decir que sí Este novio será lo mejor para Lau Porque miren, es un pobre Aparte pues necesita un hogar Yo no creo que Lau se moleste porque le consiga un novio vagabundo ¿Qué dirá cuando lo encuentre a su casa? Porque lo vamos a llevar a vivir a su casa Hola bebé, entonces si quiere ser mi novio Esperemos a ver qué me dice Porque miren, es un chico pobre Y Lau se va a enojar Acepto si me compras algo de comer Uh, eh, es pobre y interesado Bueno pero, pues vamos a comprarle algo de comer Eh, ¿qué le podría comprar? No sé, ¿unas sabritas? Eh, ¿quieres unas sabritas? Quiero un poco de todo Uh, es muy interesado pero miren Quiere toda la tienda el hombre Y bueno pues, vamos a tener que llevar un carrito Bueno, vamos a comprarle un poco de todo Con tal de que sea novio de Lau Para, ay, se subió al carrito Bueno pues, yo lo miro feliz Miren, está sonriendo Está chimuelo Ay no, este novio cuando le pide un beso al Lau Imagínense Y que, que le duele a la boca Que no se la, ni se la ha de lavar Por fin comeré Dice Oh Eh, dice que no había comido en mucho tiempo Yo creo Bueno pues Lau, no he pagado No, no pagué Sí, ahora sí soy tu novio Bueno Ya conseguimos Ya le conseguimos novio a Lau Bueno pues Eh, yo creo que lo voy a llevar ya a la casa Eh, porque el chiste es Que cuando Lau Puede ingresar a su cuenta de robo Eh, se encuentre con este hombre En su casa Eh, qué mansión le iré a regalar Le iré a regalar una premium Igual que Que al novio de Carola Aquí es donde viviremos juntos bebé Vamos a ver qué dice el vagabundo Eh, qué bonita casa amor Oh, le encantó la casa Pues sí, a quién no Es una premium Pero bueno pues Eh Este chico huele mal No sé si darle otra habitación O dejarlo en la misma habitación Para que duerma con Lau Oh no, le voy a dar una habitación Para que así no lo descubra tan rápido Y cuando salga de su cuarto Se lo pueda topar Y se sorprenda Porque va a decir ¡Un ladrón! Y pues se va a espantar más Que si despierta con ella Bueno pues Yo creo que voy a ir a mostrarle su habitación Esta será tu habitación bebé Vamos a ver qué me dice Porque Pero yo quiero dormir contigo amor Eh ¿Qué le podría decir? Eh ¿Y si lo dejo aquí encerrado? Así que Cuando Lau entre al juego Y que esté gritando ayuda Va a venir a verlo Y va a decir ¿Quién es este? Y pues él se le va a besar Se le va a aventar Me imagino Y va a decir que Que no lo deje otra vez ahí Si te quedas aquí Te daré muchísima comida Y viviremos juntos Para siempre Eh Vamos a ver Cómo me contesta Uh Dijo que está bien Bueno pues Bueno ya me voy Adiós Eh Bueno pues ya lo dejamos Encerrado ahí Chicos Lo hemos conseguido Le conseguimos Un novio A Lauriet Y no sabe La sorpresa Que se va a llevar Bueno ¿Y si le consigo otro? Eh Así van a ser dos Uno en su recámara Y uno aparte Bueno no estoy tan mala No creo No Chicos Eh Yo creo que ya me voy a salir De la cuenta de Lau Porque se va a dar cuenta Pero miren Vaya la sorpresa Que se va a llevar Cuando entre a jugar de nuevo Porque ya le conseguimos Un novio Y es vagabundo Vaya su sorpresa Perfecto chicos Hemos logrado la venganza Porque Lau Lau me dejó calva Ahora Lau Es novia De un chico Vagabundo Que está viviendo En su casa Es a escondidas De ella Porque Lo dejamos Encerrado Eh Yo digo que Cuando ella entre Va a decir Mi amor Sácame de este cuarto Ya quiero Ver la sorpresa Que se va a llevar Quisiera ver Su cara Bueno pues Chicos No se enojen Esto es una broma Yo y Lauriel Seguimos siendo Mejores amigas Bueno chicos No se enojen Porque Yo no me enojé Porque me dejó calva Y aparte Quiero ver su cara Cuando mira Al vagabundo No me voy a reír Mucho Y espero que ustedes También se diviertan Mucho Porque como saben Estas son bromas Entre amigos Y Bueno Pues los miro En un próximo video Adiós